Y esta es otra historia Fue el fuerte Sinaloa, en el rancho el Alacrán En el campo la esperanza, fue donde nació el sultán Un mar y tocamos negros, gareto y fina landa A otros de buen registro, de esa región les ganaba En sus primeras carreras, también en Guadalajara Y el castre de los mochis, al totón lo rasuraba Futuritida hermosilla, el 2010 en Sonora Los mejores dos añeros, querían la bolsa y la gloria A otros flores llevaban, al sultán por la victoria Y dieron trescientas yardas, el bonito les tiró Catorce y noventa y seis, fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje, Sonora se estremeció ¡Jajajaja! ¡Ay, me vamos, soy yo! ¡Jajajaja! ¡Ay, me vamos, soy yo! ¡Jajajaja! ¡Ay, me vamos, soy yo! El hecho de los mochis, se llevaron al sultán Para unión americana, la suerte quería probar Con los hermanos al cantar, con el Cali y con Fabián En Kansas, ganó en Dashiri, al Cuervo de Libera Al vaquero de González, y otro a las almas atrás Al calletón de Amarillo, Rodimontaba el sultán A un morito de los junior, el campeón de Parral Dejándolo allá en las puertas, dispara fuerte el sultán Cuando un caballo es ligero, si hay error hay que pagar ¿Por qué? ¿Qué? 2 y 2 3 3 4 5 6 6 7 6 7 7 9 9 10 10 Gracias por ver el video.